El Dios que en Cristo nos viene a liberar de toda atadura Este con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús enseñaba en la sinagoga Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años Estaba completamente encolvada y no podía enderezarse de ninguna manera Jesús al verla la llamó y le dijo Mujer, está sanada de tu enfermedad Y le impuso las manos Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios Pero el jefe de la sinagoga indignado porque Jesús había sanado en día sábado Dijo a la multitud Los días de trabajo son seis Vengan durante esos días para hacerse sanar y no en sábado El Señor le respondió Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado No desata del pesebre o a su güey o a su asno para llevarlo a beber Y a esta hija de Abraham a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años No debía ser liberada de sus cadenas el día sábado Al oír estas palabras todos sus adversarios se llenaron de confusión Pero la multitud se alegraba de las maravillas que Él hacía Sin duda que al igual que la mujer del Evangelio Muchas veces nosotros andamos por la vida encorvados No pudiendo enfrentar cara a cara una serie de situaciones difíciles Personales, familiares, sociales De diversas índoles Jesús siempre tendrá el poder de liberarnos De sanarnos Pero también cada uno debe acercarse a Jesús Para incorporarse y para hacerse cargo de su vida A Él que todo lo puede A Él que nos quiere sanar y liberar de tantas cadenas Le pedimos que nosotros mismos no seamos un lastre Para ese encuentro que nos va a devolver la vida y la vida en plenitud A Jesús, sanador y liberador Que por la obra del Espíritu Santo prolonga esos efectos En el tiempo presente A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo